hola gente buenas cómo están espero estén pasando genial en este nuevo vídeo no sé señales paso a paso a cómo puede quitar la cuenta de todos los teléfonos y tel con la versión de android 11 android 12 y android 13 últimas seguridades y cualquier modelo de lo y tel puede también funcionar para algunos tecno pueden probarlo para ello vamos a poner nuestro idioma en español vamos a la siguiente siguiente vamos a darle aquí a siguiente lo dejan en el país que ustedes quieran la omitir vamos a poner una red de wifi al aquí brevemente ahí si va a conectar una vez nuestro teléfono se conecta vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente que verán a continuación vamos a venir a la computadora vamos a venir a la computadora vamos a venir al antivirus para atrás vamos a dejarlo ahí un momentico vamos a venir el antivirus y vamos a darle un clic y vamos a desactivarlo ya lo tengo desactivado de antemano y venimos aquí simplemente damos un clic aquí vamos abajo de configuración de antivirus y protección contra amenaza le damos una dice administrar la configuración le damos a desactivar le damos a yes y listo seramos aquí vamos a descargar este programa que llama sunfield vamos a venir a google brevemente y una vez estando en google lo vamos a escribir mandra blog miren hay mandra clipper blog verán y aquí le va a salir la página en la página simplemente vamos a dar un clic y vamos a escribir esto que dice aquí minero ahí o en caso de busquen de bloqueo de frp de inter andro y 12 andro y 13 a un clic hoy 24 de bloqueo de frp de inter eliminar cuenta de un dominico a 2024 nuevos métodos si no lo encuentran simplemente vienen aquí y pegan el mismo el mismo título que tiene youtube y le van a pegar aquí le van a buscar y le va a aparecer esto simplemente dan a leer más bajan aquí y aquí dice archivo necesario vamos vamos a descargar el archivo necesario damos un clic van acá aquí abajo le dan a clic eres tú dolo a ver esperamos segundito esperan que eso cargue si pocas heridas de la vida le da error simplemente cierran la cierran aquí para vuelven aquí y le van a descargar hasta que le salga esto es primario no lo ha de la un clic ya ustedes saben aquí le dan a escritorio le dan a guardar le dan a guardar y ahí se comienza a descargar mi programa yo no lo voy a dejar que se descargue por completo porque yo lo tengo descargado lo dejamos para ustedes para que vean que se descarga todo bien lo comprimimos juntos todos como el hermanitos muy bien aquí se descarga el programa mirando aquí es este agregamos una carpeta le damos a crear una carpeta lo damos fin entramos nuestra nuestro archivo aquí adentro damos clic le damos extraer aquí también le damos clic derecho perdón llegamos a traer aquí esperamos un segundito que se extraiga nuestro programa y se muestra y de esta manera damos clic y aquí va a salir el otro no le tengan le dice soundfield 0.5.0 sino versión 1.4 punto 3 y derecho le vamos a traer aquí nuevamente bueno es una vez terminamos de descomprimir nuestro nuestro archivo vamos a darle dos clic izquierdo le damos a que si hicieramos aquí la carpeta aquí nuestro programa se nos va a abrir por excelencia nítidamente bien no olviden suscribirte darle al vídeo compartirlo con un amigo y dejo un comentario o deja tus inquietudes o las preguntas que quieras hacer me la puedes dejar aquí o sino también en mi canal de telegán que la dejará la descripción de este mismo vídeo para ayuda más directa una vez aquí vamos a hablar de dice android tool vamos a darle a que dice frp cómo se conecta nuestro nuestro teléfono con un cablecillo lo conecta y aquí vamos a darle a donde dice scan y aquí vamos a ver aquí y vamos a elegir el teléfono para verdad cuando elijamos le vamos a dar a frp bypass frp a ustedes si les sale eso no debe de salir de eso cuando ustedes vayan a seleccionar aquí que ustedes den clic aquí por ejemplo le den scan aquí va a salir así simplemente desconectan y vuelven y conecta nuevamente este teléfono ya se le quitó la cuenta de google tras este vídeo lo puse así para enseñarle que si se quita la cuenta de google con este método con el scan abajo aquí le va a salir muchas le va a salir muchas le va a salir mucho muchas letras aquí por ejemplo le va a salir ese quizás y le va a ser uno cuantos más le van a dar el que dice lt cuando le den hay que le diga el lt es simplemente le dan aquí a balpas como te le dan así ahí en vez de salir ese mensaje que dice así de que para para entrar a youtube eso lo que hace como entrar youtube para quitarlo de otra manera simplemente le va a salir le va a salir un mensajito que le va a decir como con un círculo que si quiere dar el permiso le van a dar el ciclo para que le van a aceptar cuando terminen de hacer eso ustedes van a venir aquí ahí mismo y le van a dar servicios y le vamos a ver a quien dice rs frp mayormente cuando no me sale porque ya la cuenta de google no está quita está quitada usted debe no tiene el candado por eso lo extrae así para que ustedes vean para que pueda salir el método vamos a la red se frp hay y ahí debe de reiniciarse aquí si dice que no soporta simplemente desconecte vuelvan a conectar y vuelvan a darle donde dice rs frp vamos a darle aquí nuevamente a rs frp vamos a dar aquí scan vamos a seleccionarlo vamos a venir nuevamente aquí en servicios aquí no lo detecta como web y le digo por qué porque el teléfono ya se le quita la cuenta de google simplemente cuando tenga aquí le dan aquí pero ya cuando le mandaron el mensaje aquí simplemente le dan aquí y aquí aquí no va a tirar eso siempre está visitando aunque lo terminó el teléfono se va a reiniciar y va a subir 50 de google haganlo de esa manera y en caso de que tenga cualquier pregunta simplemente conteste en los comentarios también escriban en mi canal de telegrancro dejar en la descripción este vídeo para ayuda directa y miren chicos que 100% le va a funcionar ustedes saben vienen aquí vuelvo y le explico le dan a scan aquí seleccionan el que yo le dije que termina en ld y pueden ir probando uno por uno porque van a salir de varios así no le va a pasar lo que dice el dispositivo compuesto usb no sino algunos que le salen así le sale lt le sale otro con otra letra pero que diga lt y otros que le salen y prueben no le dan por ejemplo a cualquiera de ellos mayormente que dice que yo le dije ld le dan a ahí a bypass le va a mandar el mensajito que le van a dar simplemente al círculo que dice como permitirles de este escritorio de esta computadora que sí hay así al círculo lo selecciona le van a aceptar cuando la señas o vuelven aquí servicios y le dan aquí también con el talo este es un a 60 s 6 s 60 eso aquí no me sale porque me dije que no ya yo le voy a quitar la cuenta no me sale por eso entonces a ustedes le va a salir simplemente la madre cprp y ahí se va a reiniciar todo el teléfono y ahí será todo hasta que se vio de hoy si te ha gustado debido a verte suscribirse al canal lo como de tus amigos me regales un tremendo la que yo lo va por ahí y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós chao chao va va adiós chao ¡Suscríbete!